Sí, la verdad es que ha sido un... A pesar de que no lo podríamos imaginar, porque ya sabemos de quién depende la Fiscalía, pero no sé que todavía quedara en este país un mínimo de decencia. Y no hay un mínimo de decencia ni en el Gobierno ni en todos sus tentáculos que ya se ha preocupado de que sean importantes. La Fiscalía, el Constitucional, fíjate lo que ha hecho con Griñán. Y dice, bueno, ya después de las elecciones a ver qué pasa, no vaya a ser que le moleste a Sánchez. Y todo es así. Pero, de verdad, lo de Bildu, Bildu que es ETA, que no han colaborado con la justicia, que hay 300 y pico asesinatos sin resolver todavía, que toda esta gente que ha cumplido su condena, pero qué dirían todos estos, empezando por Irene Montero, que dijo, esto es democracia, esto es muy democrático, qué diría esa señora si cualquier otro partido llevara a 40 violadores que han cumplido su condena. Claro que esto lo saca a la calle. Pero bueno, que se presentaran a las elecciones. Tíos, personas que han matado a sus hijos, que han asesinado a sus hijos. O sea, pero es que de verdad hemos llegado a un estado ya de pobredumbre, de miseria, de banalizar todo, de que a Sánchez solo le importa a Sánchez. O sea, ya, pero es que, tío, o sea, esto ya es... Porque Bildu ha dado un salto cualitativo y lo ha hecho con un par de narices porque sabe que tiene detrás a todo. Y este numerito de, bueno, pero lo presento, pero luego no se presentan, que le ha costado una semana al gobierno, una semana, poner las cosas, que medianamente en su sitio no, decir, no, a mí me parecen bien y voy a seguir gobernando con ellos y que me sigan apoyando. Bueno, pues oye, haya tú y tus electores, ¿no? Pero que estuvieron los primeros días, que si no me atrevo, que si me atrevo, que si tal, pero tío, que entre todos reúnen 150 años de cárcel, que además no han colaborado con la justicia, no han pedido perdón. Es mentira eso de que no, si se han arrepentido, pero ¿qué dices? Que se han arrepentido, que se lo pregunten a Portero o a todos estos, o a Marimar Blanco, o a Ana Velasco, o a Pantelos Ávila. Además, voy, y encima presentarse hasta con el alias, de verdad, es que hemos llegado a un punto en este país que es que es increíble. O sea, esto no ocurre en ningún sitio del mundo. O sea, que unos tíos que han matado a más de mil personas y han herido a más de 25.000, que hay asesinatos sin resolver, que se puedan presentar. Luego te dicen, bueno, pero si ya estaban. Bueno, es verdad, porque la portavoz ahora mismo de Bildu en el Congreso, esta tía señalaba objetivos. Era redactora jefa de ahí. Sí, redactora jefa, pero de los periódicos y de una revista, pero señalaba objetivos. Del órgano de propaganda de una banda criminal. Y es la portavoz. Vale, pero vamos a ver, bueno, pues vamos a centrarnos, pues por eso vamos a definitivamente a ilegalizar a esta gente, pero no hay narices en el PSOE, no. No, no hay narices. Sánchez no tiene narices. Claro.